Hablando de Cuba, en otro orden de cosas, ayer María Elvira Salazar increpó al secretario de Estado de la administración Biden, de Estados Unidos obviamente, y le hizo preguntas directas, preguntas claras, en tres minutos perfectamente aprovechados por parte de la congresista republicana. Hoy que ha salido la nueva modificación o la modificación, la enmienda aprobada a la segunda enmienda para llevar a cabo mayores requerimientos a la hora de obtener un arma de fuego, que llevó también el voto de la congresista republicana María Elvira Salazar, ha causado polémica. Esto ha sido un acuerdo bipartidista en el que Jiménez y María Elvira también votan a favor de controlar el control de armas o tener un mayor control sobre quién puede obtener un arma. Aún los detalles de toda la enmienda no están disponibles, por eso no quiero entrar a profundidad en esto, pero sí el momento de ayer en el que María Elvira Salazar le pregunta al secretario de Estado directamente sobre las relaciones con la isla de Cuba, las relaciones con la dictadura cubana, y hace comprometerse al secretario de Estado norteamericano en que para hacer cualquier engagement, hacer cualquier relación, hacer cualquier comunicación con la dictadura cubana, tiene que contar con los cubanos americanos de Miami. No lo digo yo, eso lo consiguió María Elvira Salazar ayer en el congreso, aquí está. I now recognize Representative María Elvira Salazar of Florida for three minutes. To you. Mike. Sorry. Eleven seconds out. Mr. Secretary, it's great to meet you. I represent Miami, which is the capital of the Americas and home to thousands and thousands of exiles from all over Latin America. Because it was great to be able to talk to you, I want to talk to you about Cuba, Colombia, Venezuela, socialism, and Nicaragua. So that's why I want to use my time effectively. I only need a yes or a no from you. Will you commit to continue implementing the Helmsburden law until the Castro regime opens the democratic game in Cuba? Yes or no? Para mí, se compromete a usted a seguir implementando la ley Helmburton tal y como está hasta ahora, el secretario de Estado se hace el sordio, dice perdóname, no lo escucho bien y María Elvira se lo vuelve a tirar. Tíralo. And I'm, forgive me because I didn't hear which, which law. The Helmsburden law, Libertad act. We're not taking any unilateral actions on Cuba in advance of any consultations with the Congress. We have no plans to take any action. Is it going to continue being implemented, yes or no? We'll always implement the law. Well, it hasn't, wasn't for 30 years up until the last administration. Are you going to keep the Helmsburden law intact? We will implement the law. Thank you. Will you commit to consult with the Cuban American exile community before you engage in any type of economic or political speaking or any type of engagement with the Cuban regime? Would you commit to engage with my community before you do? We will. Para. Bravo, María Elvira. Se compromete usted a contar con la comunidad cubano-americana, con mi comunidad, dice María Elvira Salazar, antes de hacer cualquier trato, relación, comunicación, engagement con la isla comunista, ponmelo ahí. We consult and engage with Cuban Americans on anything having to do with Cuba. Thank you. Let's talk to Colombia. You know that two months ago, the Colombian media. Se compromete usted a contar con los cubanos-americanos. Intercepted a dossier coming from Cuba, which outlines in detail how Havana was plotting to steal Colombia's presidential election. Were you aware of this? I haven't seen that, no. Well, this is coming from a very reputable publication in Colombia. Maybe you will want to see it. In one year, Colombia eradicated a record of 130,000 hectares of cocaine that is 20 times the size of Manhattan. That is 10 times more than the Santos administration killed in four years. Do you bless what the Duque administration is doing to eradicate this evil? We do. We have to do more. And in particular, we also have to help Colombians create... También preguntas de Colombia, de Nicaragua, de las drogas, de la intervención cubana en los otros gobiernos. Así que María Elvira aprovechó sus tres minutos de manera magistral y lo hizo con una seguridad que parecía... Óyeme, una entrev... Bueno, es que fue siempre una entrevistadora... Pa, 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 directo, directo al pecho. Muy bien por María Elvira. Me alegra profundamente que esto esté sucediendo. Me enorgullece profundamente haber apoyado a la congresista María Elvira Salazar y haber ayudado a colocarla donde está ahora mismo. Que a los demócratas le molesta que María Elvira critique el cheque de 1.400 dólares y le desmonte su cirquito. Bueno, los demócratas tienen que molestarle todo lo que sea de desenmascararlo. Que digan que María Elvira es una payasa, es tornavira, más payasos son ustedes que han prometido todo lo que han prometido y todavía no lo cumplen. Así que, si vamos a hablar de payasos, por favor, primero quítense el maquillaje, ¿ok? Para que no se vean afectados. Ernesto Morales fue uno de los que habló. ¿Dijo Ernesto? Habló en contra de María... Ay, pero Ernesto yo lo quiero, chica. Es de los... No me refería yo a Ernesto, no sabía que Ernesto había dicho eso. Ay, qué pena. Bueno, pues nada, suerte, suerte a los demócratas en este empeño de ser los que decidan todo en los próximos cuatro años. Suerte porque, bueno, se la van a ver dura, se la van a ver dura. Y también llamo a todos los amigos demócratas que nos ven, que nos escuchan y que nos siguen pues a responsabilizar con la misma fuerza que hacían con los republicanos en el poder a responsabilizar a Biden por todo lo que está pasando con los inmigrantes y sobre todo con nuestra comunidad que mueren a diario en el Golfo de México y en el paso fronterizo. Y son violados, vejados, maltratados y demás y demás como sufre el resto de los inmigrantes que vienen por frontera. Les pido que con la misma fuerza que culparon a otros presidentes y aún siguen culpando a otros presidentes aunque ustedes tienen el poder absoluto, bueno, culpen a los que hoy han triplicado los números de niños en jaulas. Tengan un poquito, por favor, un poquito de vergüenza periodística y delen a los responsables la misma responsabilidad que ustedes sentían tenían otras administraciones. Ahí se los dejo. Gracias por participar. Felicidades.